Cuadro Never Easy, atención, arranca los competidores, la largada un poco mala para el número uno, Farquhar, tiene problemas si se queda en el último lugar, salta rápidamente Montana Moon a tomar la punta, ataca por el centro Never Easy, se acomoda en el segundo, en el tercero por dentro, Ghost Street, en el cuarto intenta meterse en la pelea Go Daddy Go, luego intenta meterse por la parte interna, el número dos, Friendly Out the Door, más atrás aparece Command y Chief, mientras que el número uno, Farquhar, se ha quedado en la última colocación, a unos 12 cuerpos del primer lugar, el seis de Montana Moon con Rubén Fuentes está adelante, trae cuerpo y medio sobre Never Easy con Rafael Bejarano que trata de controlarlo en 22-13, el parcial para los primeros 400 metros, el tercero es para Ghost Street con Martín García, el cuarto es para Go Daddy Go con Iron Grider, en el quinto aparece Friendly Out the Door por la parte interna con Abel Cedillo, en el penúltimo está Command y Chief con Flavien Pratt, mientras que el uno, Farquhar con Jorge Vélez está último, pero ahora se aproxima y se pone solamente cinco cuerpos del primer lugar, Farquhar, 45-4, el parcial para la media milla, Montana Moon está en punta, ataca por fuera Never Easy, que trata de buscarlo por la parte externa, en el tercero la expectativa aparece Ghost Street, en el cuarto mejora por el centro el uno, Farquhar, en el quinto se viene quedando Go Daddy Go, en el penúltimo está el dos, el Empire Friendly Out the Door, mientras que Command y Chief está último, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita para Farquhar, por la parte central de la cancha contra los punteros y por el centro Never Easy, Never Easy y Farquhar están peleando la primera colocación, domina Never Easy, por dentro Farquhar trata de buscarlo por fuera, Farquhar contra Never Easy que se defiende, domina Never Easy, una gran conducción de Bejarano, aquí está la raya, ganó el siete Never Easy, segundo Farquhar, tercero Montana Moon, cuarto para Command y Chief. Gracias por ver el video.